Hola amigos y amigas del canal, bienvenidos a un nuevo vídeo del videoblog de Ignacio. Bueno, pues Bárbara Rey está ya tras la expulsión de Sofía Cristo, su hija, y Miguel Frigenti y su madre son de la peor calaña. Es lo que ha dicho Bárbara Rey en sus redes sociales. Tras la expulsión disciplinaria de Sofía Cristo por agredir a Frigenti, la BD no deja titeria con cabeza y arremete contra todos. Tras la expulsión de su hija Bárbara Rey, pues le hacía un abad de inmediato en sus redes sociales, defendiendo a su Sofía y arremetiendo contra todos, incluido su mejor amigo, Luis Royan, por no dar la cara por ella. Estoy que me salen los demonios viendo la casa de los secretos, Yo sé cómo es mi Sofía, espero que vosotros también. Es muy buena gente, pero las injusticias no las puedo soportar. Y este tío, señalando a Miguel Frigenti, se está comportando muy mal. La está sacando de los nervios y los demás forman la bronca, pero en un momento que ella se pone así para defender al resto. Ninguno saca la cara por ella. Empezando por algunos que ella llama sus mejores amigos, aseguraba decepcionada en sus redes sociales. Miguel Frigenti y su madre son de la misma calaña, dice la BD. Este ser despreciable ha conseguido lo que quería y ninguno ha salido en su defensa o a evitarlo. El primero, su amigo Luis Royan, el que ella piensa que es su mejor amigo. No me importa que mi hija salga de la casa porque es una persona extraordinaria y estupenda que está intentando algo que no se puede conseguir. Cuando una persona es mala de nacimiento, cuando han salido vídeos y la madre que ha dicho de todo, lo que tenían que haber hecho es echarle a la calle, igual que han prohibido que vaya su madre a defenderle porque son los dos de la misma calaña. Pero, ¿qué vamos a hacer? Mi hija no quiere estar con esa persona que ella ha dicho que no quería seguir. ¿Qué le han expulsado? Pues muy bien, ahí os quedáis con el resto. Ha sentenciado Bárbara Rey. Vosotros, vosotras, ¿qué pensáis? Comentar, opinar, darle like al vídeo y suscribirse con campana para estar al día de próximos vídeos y no dudéis en dejar vuestros comentarios. Si te ha gustado el vídeo, coméntalo en la caja de comentarios, darle like y suscríbete con campana para recibir más noticias y vídeos. Un saludo y nos encontramos en otro vídeo.